Información en vivo desde Gualeguaychú, la palabra de esta sobreviviente, de esta víctima de intento de femicidio de la mano de Sabina Melchiori, a quien saludamos a continuación. Sabina, buenas tardes, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, buenas tardes también para ustedes. Aquí estamos en Gualeguaychú, en la Plaza San Martín, frente al Palacio de Tribunales, porque acaba de prestar declaración ante la Fiscalía y de responder también una serie de preguntas allí. Rocío Barroso, quien fue víctima de un ataque brutal, del cual dábamos cuenta semanas atrás, en su momento, cuando decíamos estamos hablando de un intento de femicidio, podríamos estar hablando de un femicidio. Rocío está acá, está viva luego de haber recibido 15 puñaladas de parte de su expareja, haber estado internada en terapia intensiva del Hospital Centenario, ahora está aquí. Aquí la vemos, parada junto a nosotros, dispuesta a hablar, no sé, contar lo que puedas, Rocío, y principalmente queremos manifestarte nuestra alegría por el hecho de que estés acá. Hola, buenas tardes. Estoy viva, estoy para contarlo y para lucharlo, para no bajar los brazos. Estoy cansada y sé que recién esto arranca, me siento cansada, muy cansada, pero sé que es una lucha que voy a tener día a día hasta que se haga justicia, hasta que lo condenen. Todos me preguntan qué quiero y quiero una condena para Siri, que pague por lo que me hizo a mí, por lo que le ha hecho a otras exparejas que ya tuvo, que lamentablemente no quieren hablar. Hay denuncias y yo he hablado con las chicas que me hablan en privado y le digo que no estamos solas, que vengan y que se arrimen a mí, que yo no las voy a dejar solas, que la gente no las va a dejar solas, pero no quieren, tienen miedo. Dos de esas chicas se fueron de Guayaguaychú por él. Me estoy enterando ahora de todo esto, hasta dónde llegó su límite de que las pibas tengan miedo de disparar de su ciudad. Y bueno, ellas me dan su apoyo, todo, pero me encantaría que estuvieran acá conmigo luchando. Me encantaría para que él no salga más, si fuera posible, si las leyes cambiaran y hubiera una pena de muerte, que no salga, porque una persona así no puede estar en la sociedad. Pero bueno, ahora vamos por la condena máxima, que serían 15 años. Yo sé que la justicia, que se va a hacer justicia, porque yo estoy para que se haga. Él no me mató, él no me hizo callar a mí, él no me acorrió de mi ciudad. Él se metió con la persona equivocada, con las mujeres equivocadas, porque él se metió conmigo y con mi hija, con dos mujeres fuertes que luchan día a día por tener lo que tienen, por ser felices. Él pensó que nos iba a callar y no. ¿Cómo está tu hija? Mi hija, anímicamente vos la ves bien. Ella no se queda en mi casa. Ella habló conmigo, me dijo que la perdonara por no estar al lado mío ahora. Yo no tengo nada que perdonarla a ella, al contrario, le tengo que agradecer. Le voy a agradecer hasta el día que el de arriba me lleve. Ella me salvó la vida. A ella le dan ataques de pánico. No quiere estar sola, está con mi hijo, con mi sobrina, quedándose a la casa de ellos. Ella recién ayer fue a casa por primera vez. Después de lo que pasó, estuvo ahí en el comedor, en el living con nosotros. Estuvo cinco o diez minutos y se fue. Sí, físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus heridas? ¿Qué dicen los médicos? Están sanando, están sanando bien. Ahora tengo un problema en el brazo, de los cortes y los golpes que tengo. Tengo el brazo izquierdo todo moreteado y tengo cuatro cortes. Aparte que tuve el drenaje abajo del brazo también. Es como que eso me está complicando más. No puedo levantarlo, no puedo moverlo. Y después la cabeza, que del lado izquierdo tampoco, donde tengo el corte en la cara. Me duele. Tengo prácticamente dormida la mandíbula y el oído, imposible de tocármelo. Imposible. Y las otras heridas están sanando. Ayer me sacaron los puntos, estoy bien. No me duelen, no me duelen las heridas. Creo que el dolor que tengo, lo tengo adentro. En todo momento, en ningún momento me dolieron. Las veces que las chicas me curaban y todo el tiempo que estuve en terapia, que me contenían, que me decían si me ardía, si me dolía, y nunca me dolió. Yo ahora estoy tomando para los dolores, pero solo para el brazo, porque no lo puedo mover, me duele mucho. Pero después, por todo lo otro, no me duele y yo creo que el dolor no tengo adentro. Estás recibiendo contención psicológica, de los familiares también, amigas. Sí, sí. Estás contenida. Estoy muy contenida, muy... Hoy me preguntaban cómo me sentía andando a la calle y yo le digo que me siento segura porque la gente me conoce, me abraza, me dice que soy su orgullo. Hoy en el hospital una señora no me soltaba, me abrazaba fuerte y me decía que era su orgullo, que no deje de luchar, que yo iba a pasar a la historia y yo le dije que no quiero pasar a la historia, que quiero que se haga justicia nomás. Me siento contenida por la gente, por mi familia, mis amigas, obviamente, pero siempre estoy mirando para todos lados como que él va a aparecer. Esta mochila, yo tengo una mochila arriba mío y hasta que no salga esa condena, yo creo que no me la voy a sacar de encima. Me pesa mucho, me pesa mucho. Yo creo que estos dolores que tengo es por todo eso que llevo arriba mío. La contención nunca viene mal, obviamente, pero es difícil de llevar. Como te dije recién, quiero pensar en algo específico y no puedo. Se me cruzan todas las cosas, todos los momentos, todas las situaciones que he vivido y que estoy viviendo. No puedo y trato de estar entera por mis hijos, más que nada, para que ellos vean que... Sí, su mamá sigue fuerte. Ellos saben que yo sigo fuerte, pero me está costando mucho. Muchas gracias por tomarte este tiempo de hablar con nosotros y acá estamos también, a disposición. Muchas gracias a ustedes por esperarme, más que nada. y que me sigan acompañando a ustedes, a todos, ahora más que nunca, porque esto no se termina de un día para el otro. Rocío Barroso, entonces, con su relato estremecedor aquí afuera de tribunales, entonces, iniciando, bueno, este camino que resta recorrer, que es nada más y nada menos que la búsqueda de justicia, el pedido de justicia. Gracias, Sabina, por la información. Muchas gracias, adiós. Y muchísimas gracias también a Rocío por el valiente testimonio que nos ha brindado. Hay que mencionar también que, como ella decía en la entrevista, luego de la situación que lamentablemente le tocó vivir, este ataque que casi le cuesta la vida, hubo otras mujeres que se fueron acercando, también comentando una situación de violencia de género por parte de CIRES. Y me quedo con una de las palabras o de las frases que al comienzo de la entrevista nos decía Rocío, todos me preguntan qué es lo que quiero y yo la verdad que lo único que pretendo es justicia.